Márchate de mi vida Comete un gran error Al entregar alma y vida ¿De qué sirve tenerte? Si hay otro en tu mente Y en mis brazos me dices El nombre de otro hombre Qué fácil se te hace a ti sentir Te me volas, no te importa mi sufrir No te importa todo lo que hice por ti Te juro como yo te amaba Nunca nadie ha amado Te vas a arrepentir Hipócrita, falsa cínica Yo cambiando mi vida olvidé a mi familia Hipócrita, falsa cínica Bendigando cariño que nunca fue mío Hipócrita, falsa cínica Te juro como yo te amaba Nunca nadie ha amado Te vas a arrepentir Hipócrita, falsa cínica Me enojé con amigos que por bien me decían Hipócrita, falsa cínica Me advertían con cuentos Según tú eran inventos Hipócrita, falsa cínica Te juro como yo te amaba Nunca nadie ha amado Te vas a arrepentir Ya no te miento más Me voy a celebrar junto con mis amigos Ya no te engañes más Es fácil olvidar Así lo que hizo el destino Sé que fue mi error Que no tiene perdón Amar a quien no es debido No te guardo rencor Mucho menos amor Te vuelve el tiempo perdido Te vuelve el tiempo perdido Hipócrita, falsa cínica Yo cambiando mi vida Olvidé mi familia Hipócrita, falsa cínica Bendigando cariño que nunca fue mío Hipócrita, falsa cínica Te juro como yo te amaba Nunca nadie ha amado Te vas a arrepentir Hipócrita, falsa cínica Me enojé con amigos que por bien me decían Hipócrita, falsa cínica Me advertían con cuentos Según tú eran inventos Hipócrita, falsa cínica Te juro como yo te amaba Nunca nadie ha amado Te vas a arrepentir Hipócrita, falsa cínica Y aquí, el sentimiento Que se hizo caso Hipócrita, falsa cínica Me perdonigo Rap, ser Aronabi, lo que te iré Hipócrita, falsa cínica Factor Music Studios Te vas a repetir